Como todos sabemos, estuvimos recientemente hablando de guerra espiritual Y hoy vamos a cambiar el formato por las festividades que estamos celebrando Yo quiero hablarles de cuatro razones bíblicas para celebrar Navidad La palabra Navidad viene del latín Nativitas Que significa nacimiento Y hace referencia directa al nacimiento de Jesucristo Aunque la palabra Navidad no aparece directamente en las escrituras Si aparece la palabra nacimiento, que es literalmente su traducción Eso lo dice Mateo en el capítulo 1, versículo 18 hasta el 24 Dice Mateo El nacimiento de Jesucristo fue así Estando desposada a María, su madre Con José, se halló que había concebido del Espíritu Santo Y José, como era justo No quiso difamarla o desprestigiarla Difamarla Y decidió dejarla en secreto Pero un ángel del Señor se le apareció de noche Y le dijo José, hijo de David No temas en recibir a María, tu mujer Porque lo que hay en su vientre Del Espíritu Santo es Y este acontecimiento sucedió Mío, siento su presencia Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías En el capítulo 7, versículo 14 Que dijo He aquí Dios mismo os dará una señal Que una virgen concebirá Una virgen, una doncella Una joven que nunca ha tenido relaciones sexuales Va a quedar embarazada Dios mío Y dará a él un hijo Y se llamará Emanuel Que traducido quiere decir Dios con nosotros ¿Cuánto alamos y glorifican en nombre del Señor? Por eso para mí el nacimiento de Jesucristo Es el evento más importante en la historia de la humanidad Porque es la revelación de Dios al mundo El mismo Isaías capítulo 9, versículo 6 Lo dijo de esta manera Porque un niño nos es nacido Hijo nos es dado Y el principado sobre su hombro Y llamará su nombre Admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz Aleluya Y lo dilatado de su reino No tendrá límite Sobre el reino de David Y sobre su reino Disponiéndolo Y confirmándolo En juicio Y en justicia Desde ahora Y para Siempre El celo de Jehová Hará esto ¿Qué tiene Jesús Que hace que algunas personas sientan antagonismo Y rechazo Por la celebración de su nacimiento Aunque tú veas que muchos pueden estar disfrutando De estas festividades Te vas a dar cuenta Que algunos siguen aferrados A la antipatía y al desdén Por la celebración de su nacimiento Pero no te sorprenda El problema no es la temporada El problema es el salvador ¿Cuántos pueden alabar y glorificar al Señor? ¿Cuántos pueden alabar y glorificar al Señor? Desde el primer momento Que Jesús nació Fue un problema para los hombres Fue un problema para el infierno Porque el diablo sabía Que estaba naciendo El que lo iba a destruir para siempre Porque para eso apareció el Hijo de Dios Para destruir las obras del diablo Alguien puede alabar a Dios Alabamos y bendecimos al Señor La primera vez que el Señor provocó Antagonismo en el corazón del hombre Fue en el rey Herodes Herodes se turbó Cuando se enteró Que había nacido El rey de los judíos Y se sorprendió Y se angustió más Cuando se enteró Que los magos Del oriente Estaban buscando Al rey de los judíos Para adorarle ¿Cuántos pueden alabar y glorificar al Señor? ¿Cuántos pueden alabar y glorificar al Señor? Cuando él se enteró Que los reyes O que los magos Lo habían engañado Porque no le dijeron La ubicación donde estaba El niño Jesús Mandó asesinar a todos los niños De dos años hacia abajo Porque la furia de Herodes Estaba alimentada Por su deseo De poder y control Él no quería Que hubiera otro rey Por pequeño que fuera Y que lo pudiera destronar Hoy día Hay personas Que desprecian La celebración Del nacimiento de Jesús Por la misma razón Porque no quiere Que nadie más Gobierne sobre su vida Alguien puede alabar a Dios En esta mañana Can someone worship The name of the Lord Romanos 1.18 dice Romans 1.18 Says Que quienes rechazan a Jesucristo Y su nacimiento Han detenido la verdad Dice porque la ira de Dios Se revela desde el cielo Contra toda injusticia Y toda impiedad De los hombres Que detienen Con injusticia La verdad Por eso que en esta mañana Yo quiero darte Algunas razones Bíblicas Para celebrar La Navidad A todas No te limites Porque no sabemos El día que nació Jesús Pero sí sabemos Que nació Pero no importa Que lo celebren El 25 Que lo celebren El 13 Como lo estamos Celebrando hoy Hay personas Que dicen No lo celebren El 25 Porque ese día Están celebrando A Talmud El Dios del Sol Que no se equivoque El diablo Porque el único Sol de justicia Es el Rey Del Rey Y Señor De los Señores Alguien puede Alabar su nombre Una de las razones Por la que debemos Celebrar la Navidad A todo dar Fue el ejemplo De los ángeles El nacimiento De Jesús Fue un acontecimiento Primeramente Proclamado Desde el cielo Como iglesia Tenemos que tener Bien claro Que los primeros En proclamar El nacimiento De nuestro Señor Jesucristo En este mundo O el gran Acontecimiento De su nacimiento En este momento No fueron No fueron Los hombres No fueron Los religiosos De la época No fueron Los sacerdotes Ni los profetas Sino Los ángeles De Dios Que proclamaron Que la Navidad Que proclamaron Es decir El nacimiento De Jesús Era una noticia De gran gozo ¿Cuánto se gozan En esta mañana? ¿Cuánto se gozan Esta mañana? Lucas 2 8 El 14 Dice Lucas 2 To 18 Habían pastores En la misma región Que velaban Y guardaban La vigilia De la noche Sobre su rebaño Y es aquí Se les presentó Un ángel Del Señor Y la gloria Del Señor Los rodeó De resplandor Y tuvieron Gran temor Pero el ángel Le dijo No te vayas Porque hoy Porque hoy Hoy doy Nueva De gran gozo Que será Para todo el pueblo ¿Cuánto se gozan? ¿Cuánto se gozan Con esta noticia? Que os ha nacido Hoy En la ciudad De David Un salvador Que es el Cristo El Señor Nuestro Alguien puede Lomar su nombre Esto servirá De señal Hallarás el niño Envuelto En pañales Acostado En un pesebre Lying In a manger Y repentinamente Apareció Con el ángel Un ángel Apareció Una multitud De las huestes Celestiales Que alababan a Dios Y decían Gloria a Dios En las alturas Y en la tierra Buena voluntad Para con los hombres Alguien puede Alabar a Dios Yo te voy a hacer Una pregunta Si cuando Un pecador Se arrepiente Y se convierte El Señor Y se constituye En Hijo de Dios Hay tremenda fiesta En el reino De los cielos ¿Cómo será Cuando el rey Del rey Y Señor De señores Tomó forma De siervo Hecho semejante A los hombres Y nació En un pesebre Para darnos Salvación Y vida eterna Te lo voy a volver A repetir Si nosotros Los pecadores Cuando nos arrepentimos Y nos constituimos Hijo de Dios Hay una gran Celebración Y una gran Fiesta En el reino De los cielos ¿Cómo será Cuando el Hijo De Dios Nació Para darnos Salvación Y vida eterna ¿Cómo fue Cuando el rey De los cielos Los hombres No solamente Celebraron En el cielo Descendieron Sobre la tierra Para anunciar Y celebrar Que el rey De reyes Y Señor De los señores Había venido A la tierra Para salvar Y buscar Lo que se había Perdido Alguien puede Alabar su nombre Alaba la gloria De Dios Dios mío Otro ejemplo Fueron los magos Los magos Eran gente Pudiente Me imagino Que eran Gente ricas Porque dice Cuando llegaron A donde estaba Jesús Abrieron Sus tesoros Pero antes De llegar A Jesús Tuvieron Una audiencia Con el rey Herodes Es decir Que eran Personas Importantes Porque pudieron Tener una audiencia Con el rey Antes de llegar Al rey De reyes Y Señor De señores Y sabe Lo que le preguntó Donde está El rey De los judíos Porque su estrella Hemos visto En el oriente Y nosotros Venimos Para adorarle Yo no sé Lo que estoy Venido En esta mañana Pero más que Celebrarle Hemos venido Adorarle ¿Cuántos pueden Glorificar No puede haber Celebración Sin adoración Donde hay una Celebración Al Dios Todopoderoso Tiene que haber Adoración ¿Cuántos ¿Cuántos pueden Alabar A Dios Can worship The name Of the Lord Por eso Dice En Zacarías Capítulo Catorce That's why In Zacarías Chapter 14 Versículo 16 Verse 16 Y sucederá Que todo Ser Viviente De todas Las naciones Que fueron Contra Jerusalén Subirán De año Año Para adorar Al rey El señor De los ejércitos Y para celebrar Sus fiestas Aquí iban a subir Uno Iban a subir Para adorar Al rey Del universo Y para celebrar Sus fiestas Estamos aquí Para celebrar Pero estamos También aquí Para adorar Por eso Cuando los reyes Iban guiados Por las estrellas La Biblia dice Que Jesús mismo Es la estrella Resplandeciente De la mañana Por eso dice La Biblia Hemos visto Su estrella Y hemos venido Para adorarle Ellos caminaban Guiados Por la estrella Y cuando llegó Al pesebre Donde estaba Jesús La estrella Se detuvo Ese era el GPS Del tiempo antiguo De los magos Se detuvo Sobre ese lugar Y fíjate Entraron Y la condición No era muy decorosa Porque el rey De los judíos No nació En pañales de oro Nació en un pesebre He was born in a manger Rodeados de animales Surrounded by animals Por eso dice Isaías That's why Isaiah says Despreciado entre los hombres Rejected by men Varón del olor Experimentado en quebranto Men of pain Experiencing brokenness Como lo tuvimos en poco As we had him in little Y apartamos de él Nuestra mirada And we departed from him Y Dios quiso Cargar todos nuestros Pecados en él And God made him Carry all of our sins In him Por eso no solamente Nació That's why he was Not only born Sino fue herido Por nuestras transgresiones But he was hurt By our transgressions Molido por nuestros Pecados Hurts by our sins El castigo de nuestra paz Fue sobre él Y por su llaga Hemos sido nosotros curados The pain of our sin Was over him And by his wounds He had been healed Can someone worship his name Can someone worship him El tercer ejemplo The third example Fue Jesucristo mismo Was Jesus himself Jesús participó De una fiesta Que no estaba considerada En las escrituras Ay pastor Porque es que la Navidad No es escritural No es escritural Venga acá ¿En qué mente cabe? Que yo puedo Creer en Jesucristo Como el Salvador That I can believe In Christ As a Savior Y no puedo Creer en su nacimiento And I cannot believe In his birth ¿Cómo es que yo Puedo celebrar a Cristo Los domingos En la iglesia How can I celebrate Christ On Sundays in church Y no puedo Celebrar su nacimiento And I cannot Celebrate his birth ¿En qué mente cabe eso? What kind of Mindset is that? Jesucristo mismo Participó En una fiesta Que no estaba Considerada En las escrituras En el año 164 Antes de Cristo En el año 1100 Before Christ Un hombre llamado Epifane Antíoco Profanó el templo De Dios En el altar Donde se le daba Sacrificio A Dios Por el odio Y el desprecio Que le tenía A los judíos Le forció Un cerdo En el altar Donde antiguamente Se le ofrecía Sacrificio A Dios A su Dios Y con la carne Hizo un caldo Y salpicó Todo el templo Para profanarlo Y había un hombre Dios siempre Levanta a un hombre De los macabeos Me imagino Que eso eran Las personas Que defendían La fe En sus tiempos Él cogió Y defendió El templo Derribó El altar Que Epifane Antíoco Había construido Purificó Y limpió El templo Y lo volvió A rededicar Por eso es que Le llaman La fiesta De la dedicación Eso solamente Fue un acontecimiento No estaba considerado Como una fiesta En la escritura Pero en base A lo que hicieron Los macabeos En el templo Todos los años Comenzaron A celebrar Una fiesta Que se llama La fiesta De la dedicación La fiesta De la dedicación Sin embargo Era una fiesta En la que Jesús Participó En Juan capítulo 10 Versículo 22 Al 23 Dice En esos días En esos días Se celebraban En Jerusalén La fiesta De la dedicación Era invierno Y Jesús Y Jesús Andaba por el templo Del pórtico De Salomón Jesús Estaba en la fiesta Me duele Cuando hacemos Una convocación Para celebrar A Cristo Y la gente Religiosamente Como que la rechazan Porque eso no es de Dios No es de Dios Señalar Ni criticar Ni juzgar Ni condenar La celebración A Jesucristo Todo lo que respire Dicen que alabe Al Señor Jesús Que Las huestas celestiales Del universo Alaben Al que vive Y reina Por los siglos De los siglos Cuanto alaben Al Señor Y termino con esto Porque el tiempo Se me fue Y lo último Termino con el apóstol Pablo El apóstol Pablo Era un hombre Muy práctico Se le llama El hombre de la revelación O el apóstol de la revelación Pero sus prácticas Estaban basadas En una teología profunda Porque era Revelación de Dios En Romanos y Corintios Escribe Principios similares Dice En el debate En cuanto a celebrar Ciertas fechas O comer O abstenerse De ciertas comidas Mira lo que dice aquí Dice El que guarda Romanos 14 Versículos 6 y 10 Si tú no quieres Celebrar la fiesta No la celebre Pero tampoco Critique Al que la celebre Si tú no quieres Comer carne de puerco No te la coma Dámela a mí Cuanto alaben Orifiquen el Señor ¿Cuánto alaben Orifiquen el Señor No pastor Porque a mí me enseñaron Que no se puede comer Carne de puerco Entonces estamos Invalidando La palabra de Dios Porque dice Que cuando tú Oras por esa comida Es santificada Por tu oración No solamente La comida Hay hombres de Dios Que le han hecho trampa Le han dado veneno En la comida Para matarlo Pero él ha cogido Esa comida Ha puesto su mano Y la otra Ha levantado el cielo Y le Le dice Dios bendice Esta comida Que sea de salud Y de provecho Para mi cuerpo Y me dice Señor Que no me de colesterol Que sea de salud Para mi cuerpo físico Pero también Tu palabra Que sea de salud Para mi vida espiritual Y Dios Lo ha librado De la muerte ¿Sabe por qué? Jesús lo dijo Eso es parte De nuestra fe Comerás cosas mortíferas Y no te hará daño Sobre los enfermos Pondrás las manos Y estos sanarán Estas señales Se irán a los que creen Esto no es para mediocres Esto no es para Cristianos artificiales Esto es para hombres Que se han parado Firmes En sus convicciones De fe Alabamos y bendecimos Al Señor En esta mañana Dice Pablo En Romano Capítulo 14 Versículo 6 Al 10 El que guarda Cierto día En otras palabras El que celebra Cierto día Para el Señor Lo celebra El que come Para el Señor Come Porque da gracia A Dios Por lo que come Y el que no come Para el Señor Se abstiene Y da gracia A Dios De igual manera Porque ninguno De nosotros Y si es Roquí Vive para sí mismo Dios mío Siento su gloria Y ninguno Muere para sí mismo Pues si vivimos Para el Señor Vivimos Or if we live We live for the Lord Y si morimos Para el Señor Morimos And if we die We die for the Lord Gloria a Dios Glory to God Por tanto Therefore Ya sea que vivamos Whether we live O que muramos Or die Somos de Jesucristo We are of the Lord Aleluya En vida y en muerte Lo alabaremos Desde ahora Y para siempre We will worship him For now and forever Dice porque Para esto Cristo murió For this end Christ died Y resucitó And rose Para ser el Señor Tanto de los muertos And lived again That he might be Lord of both Como de los vivos Of the dead and the living Vamos diga Jesucristo es el centro De operación de mi vida Of operation in my life A mí no me importa Tu opinión A mí no me importa Tu criterio personal A mí no me importa Tu religiosidad A mí no me importa Lo que el diablo Te metió en la mente I don't care I don't care What the devil Put in your mind Porque tú Quien eres Because who are you Dice el apóstol Pablo The apostle Paul Para juzgar a tu hermano Who are you To judge your own Brethren O también tú ¿Por qué desprecias A tu hermano Porque todos Compareceremos Ante el tribunal De Cristo Y el que tiene La última palabra De lo que hicimos Mientras estuvimos En el cuerpo Sea bueno O sea malo Es el Señor Rey de Reyes Y Señor de Señores El cual no lo adoramos Solamente hoy Sino todos Los días De nuestra vida Alguien puede Lame su nombre Póngase de pie Por favor Dí conmigo Gracias Padre Por revelarte Al mundo A través de tu Hijo Jesucristo Dile gracias Padre Por revelarme A tu Hijo En mi corazón Gracias Señor Porque en Él Estaba la luz Y Él es la luz De todos los hombres Y su luz Día a día Resplandece En mi vida Por eso tenemos Que levantarnos Porque la gloria De Jehová Ha nacido Sobre ti A través de Jesucristo A través de Jesucristo Aquella gloria Se manifestó Cuando los ángeles Comenzaron a celebrar Y a cantar Gloria a Dios En las alturas Y en la tierra Paz Para los buenos hombres De buena voluntad La gloria Resplandeció En aquel lugar Pero ahora Su gloria Resplandece En nosotros La gloria De Jehová Ha nacido Sobre ti A través de Jesucristo Por eso Lo dijo Padre En Juan Capítulo 17 La gloria Que tú me diste Yo se le he dado A ellos Para que sean Unos Como tú y yo Somos uno Está dividido Cristo Los que dividen A Cristo Son los hombres Como en los tiempos De Apolo Y de Pablo Yo soy de Pablo Decía uno El otro Decía Yo soy De Pablo Y dice Pablo Yo fui El que morí Por usted En la cruz del Calvario Es cierto Que yo planté Apolo regó Pero el crecimiento Lo da Dios Alguien puede Alabar su nombre Levanta su mano Y dile Gracias Porque Cristo No solamente Nació en mi corazón Sino ha crecido Ha crecido En mi corazón Padre te damos Gracias Por revelarte Nuestra vida A través de Cristo Gracias Señor Porque Él vino Porque Él vino a salvar Y a buscar Lo que se había perdido Gracias Señor Por nacer Tomar forma de hombre Humillarse hasta la muerte Y muerte de cruz Por eso Dios Por eso Dios lo exaltó Hasta lo sumo Y le dio un nombre Que es por sobre todo nombre Para que en el nombre De Jesús Se doble toda rodilla En el cielo Y en la tierra Y toda lengua Confiese Que Jesucristo Es el Señor Por la gloria De Dios Padre Ven fuerte aplauso A Jesús Y a su nombre Y a su nombre Fuerte fuerte El aplauso a Jesús Antes de entregarle Tiempo Johanna Quiero hacer un llamado La cosa no es Celebrar a Cristo Solamente Y tenerlo fuera De la fiesta La cosa es Invitar a Cristo A que venga A nuestras vidas Para celebrar Con gozo La fiesta Porque donde está Jesús La fiesta Nunca termina Cuando estaba En la boda De Cana de Galilea Se le acabó el vino Al novio Y puede ser Que haya Puede ser Que haya Apresor En este lugar Que se le haya Acabado el vino Se le acabó El gozo Se le acabó El entusiasmo De ser cristiano Se le acabaron Las motivaciones Como que ya No tengo deseo De ir a la iglesia De orar Como antes Quizás se te acabó El vino Pero el Señor Está aquí en la fiesta El Señor Está aquí en la fiesta Y donde está Jesús La fiesta Nunca termina Hay alguna persona Esta mañana Que quiera rendirle Su corazón A Jesús Levanta la mano No te voy a llamar aquí Solamente levanta la mano Y quédate en tu lugar Pero bien alta Como dice la canción Alza la masa arriba Que todos lo sepan Que todos sepan De que Cristo Morre Y vamos Mira cuantas manos Levantará El que solamente Quiere invitar Una vez más Jesús Que venga a su vida Dí conmigo Padre Celestial Te doy gracias Por enviar a Jesucristo A morir por mí En la cruz del Calvario En Calvary Te doy gracias Señor Por su sangre derramada Para perdón de mis pecados Tu palabra dice Que Él abrió sus brazos De par en par Dando a entender Que en la cruz Había lugar Para todo aquel Que confese Acercar a Él La Biblia dice Que si confesares Con tu boca Que Jesús Es el Señor Y cree en tu corazón Que Dios Lo levantó De los muertos Será salvo Porque con el corazón Se cree para justicia Pero con la boca Se confiesa Para salvación Si Jesús Yo te recibo Como mi Señor Y como mi Salvador Venga mi corazón Perdona mis pecados Transformame Renuevame Hazme una nueva criatura Para que la imagen Tuya se refleje en mí Donde quiera que yo vaya Padre te entrego Toda mi vida Mi presente y mi futuro Y todo lo que me quedo De existencia Por delante Te lo entrego Para la gloria Y alabanza De tu nombre En el nombre de Jesús Dale un fuerte aplauso De gloria A Dios Le damos la gloria Le damos la alabanza Al que vive A Rey de Reyes Y Señor de los Señores A Rey de Reyes